El día de hoy explicaremos para qué sirve y cómo funcionan las pruebas de identificación de grupos funcionales utilizando el reactivo de Tollens y el reactivo de Lucas. Antes de continuar con la explicación de los ensayos utilizando estos reactivos, se debe tener claro qué son los alcoholes, las cetonas y los aldeídos. Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos hidroxilo, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes, formando el grupo carbinol. Entre los diferentes tipos de alcoholes tenemos los primarios, los cuales el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono, como por ejemplo el etanol o el propanol. Los secundarios, los cuales el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbono distintos, como por ejemplo el 2-propanol o el alcohol isopropílico. Y los terciarios, los cuales el grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbono distintos, como por ejemplo el 2-metil-2-butanol. Cada uno de estos alcoholes se puede identificar de forma práctica en un laboratorio por medio de una prueba denominada ensayo de Lucas, en el cual se utiliza el reactivo de Lucas, el cual es una solución de cloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico. El procedimiento a seguir es, ya teniendo el reactivo de Lucas previamente preparado en tubos de ensayo limpios, secos y marcados con el nombre del compuesto correspondiente, colocar 10 gotas del reactivo de Lucas, luego agregar 5 gotas de la muestra patrón correspondiente. Se deja reposar la mezcla a temperatura ambiente para después observar el enturbiamiento de la mezcla debido a la formación de un precipitado de cloruro de alquilo respectivo. Los alcoholes terciarios reaccionan inmediatamente en los secundarios después de 10 a 20 minutos y los primarios no lo hacen en las condiciones del ensayo. Si hay alguna duda respecto si es un alcohol terciario secundario, mezclar 3 gotas de alcohol con 2 ml de ácido clorhídrico concentrado. En estas condiciones no reaccionan los alcoholes secundarios, mientras que los alcoholes terciarios producen el aluro antes de 10 minutos. La prueba de Lucas está basada en las velocidades de reacción de alcoholes primarios, secundarios y terciarios, cuando estos se convierten en cloruros de alquilo, dando así la formación del precipitado característico de esta prueba. El mecanismo de reacción de esta prueba consta o es llamado como una sustitución nucleofílica que posee tres fases. La primera fase consiste en direccionar un hidrógeno proveniente del ácido clorhídrico hacia el oxígeno del alcohol, dando así una protonación o más bien conocida como un agua protonada, para que después esta, en la segunda fase, se deshidrate y provoque la salida de ese grupo hidróxilo perteneciente al alcohol, dejando solo un carbocatión más el agua formada. Finalmente, en la tercera fase, con ese carbocatión se une el cloro que queda del ácido clorhídrico, formando así el cloruro de alquilo perteneciente a esta prueba. Ahora, los aldeídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo de carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo oxo. Si la sustitución tiene lugar en el carbono primario, el compuesto resultante es un aldeído. Y si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se trata de una cetona. El grupo carbonilo común a aldeídos y cetonas confiere la polaridad a las moléculas, aunque en menor medida que el grupo hidróxilo. Los aldeídos y las cetonas pueden, por captación de un átomo de hidrógeno de un carbono contiguo, dar lugar a una reacción intramolecular con formación de doble enlace y función hidroxilo. Para la prueba del reactivo de tollens, primero se tendrá que preparar el reactivo completo para realizar la prueba adecuadamente. Se debe realizar el siguiente procedimiento. En un tubo de ensayo limpio, se verterán 10 gotas de nitrato de plata al 5%, o también conocido como tollens A. Luego, se debe agregar una gota de hidróxido de sodio al 5%, o también conocido como tollens B, para luego agitar y finalmente adicionar 40 gotas de hidróxido de amonio de una concentración de 2 normal, o también conocido como tollens C, para seguir agitando hasta que el precipitado característico de estas reacciones se disuelva y la mezcla quede totalmente transparente. Si esto sucede, el reactivo está listo para la prueba. Luego, en los tubos de ensayo limpios y marcados con los números de las muestras a analizar, se verterán 10 gotas del reactivo preparado y la muestra patrón. De esta muestra patrón se deben agregar 0,1 gramos si es sólida o 10 gotas si es líquida, y mezclarla bien. Posteriormente, se deben dejar en reposo durante un minuto para ver qué cambio ocurre. En tal caso de que no ocurra ningún cambio, se deben calentar a 35 grados Celsius durante 5 minutos. En presencia de un espejo de plata o un precipitado negro, la muestra se clasificará como positiva para aldeído y la prueba habrá finalizado. Al oxidar un aldeído con el reactivo de tolens se produce el correspondiente ácido carboxílico y los iones plata se reducen simultáneamente a plata metálica. La plata suele depositarse formando un espejo en la superficie interna del recipiente de redacción. La aparición de un espejo de plata es una prueba positiva de un aldeído. Los hidrocarburos sencillos, los ceterelacetonas y los alcoholes no reaccionan con el reactivo de tolens.